Bienvenidos a Quiz Locura. Hoy jugaremos a Elige un regalo de 4, edición 60 regalos. Tendrás que elegir un regalo de 4 opciones. ¿Qué color te gusta más? Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. ¡Empecemos! Elige tu casa. ¿Qué color te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Elige tu destino de viaje. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu gato. Espero que hayas elegido bien. Elige tu auto. Elige tu habitación. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu living room. Elige tu dinero. Elige tu dinero. Elige tu dinero. Elige tu instrumento musical. Espero que hayas elegido bien. Elige tu cupcake. Elige tu cupcake. Elige tu cupcake. Elige tu superhéroe. Elige tu superhéroe. Elige tu perro. Espero que hayas elegido bien. Elige tu cocina. Elige tu baño. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu patio. Elige tu setup gamer. Elige tus auriculares. Espero que hayas elegido bien. Elige tu laptop. Elige tu bolso. Elige tu vestido. Elige tu perfume. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu juguete. ¿Qué color te gusta más? Elige tu consola. ¿Qué color te gusta más? Elige tu gorra. ¿Qué color te gusta más? Elige tu mochila. Espero que hayas elegido bien. Elige tu color de pelo. Elige tu color de pelo. Elige tu rosas. Espero que hayas elegido bien. Espero que hayas elegido bien. Elige tu bicicleta. Elige tu bicicleta. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu motocicleta. Elige tu tablet. ¿Qué color te gusta más? Elige tu piscina. Elige tu jet privado. Elige tu celular. Elige tu celular. ¿Qué color te gusta más? Elige tu piano. Elige tu zapatillas. Espero que hayas elegido bien. Elige tu camioneta. Elige tus anteojos. Elige tu camioneta. Elige tu robot. Espero que hayas elegido bien. Elige tu robot. Elige tu robot. Elige tu cine. Elige tu robot. 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 hamburguesa. Elige tu robot. 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 Elige tu caminadora Elige tu billetera Espero que hayas elegido bien Elige tu televisor Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tu sofá Elige tu vehículo Elige tu helado Elige tu teléfono Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!